Y hoy en su correría como candidato a la reelección, el presidente Santos le pidió ayuda al señor de los milagros de Buga y en esa misma región recibió la visita de una ex congresista investigada por Parapolítica. En su tercer día de recorrido por el Valle del Cauca, el presidente candidato Juan Manuel Santos empezó la jornada asistiendo a una misa en la iglesia del señor de los milagros. Así aprovechó para pedir continuidad en su mandato por la paz. ¿Quién le pidió el primer milagroso? Las cuatro virtudes del gobernante, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El candidato Santos no desaprovechó ni un momento para hacer campaña a la reelección desde tomar un chola. ¿Quién es poquito? Está delicioso. Hasta cambiar láminas para el álbum del mundial. Siempre acompañado de su hijo Esteban, el candidato Santos centró sus discursos en la paz, le puso su firma a un muro y visitó la Casa de la Juventud. De invitar a los jóvenes a socializar, a soñar, a trabajar juntos. Eso es un ejemplo para el resto del país. En su caravana y recorrido recibió una inusual visita, la de la ex senadora vallecaucana Dilan Francisca Toro, quien en julio de 2012 fue cobijada con medida de aseguramiento por determinación de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Un año después recuperó su libertad, pero sigue vinculada a la investigación penal en su contra.